Adiós, adiós cariño Nunca podré olvidarte Me quedaré tan solo He terminado todo Adiós cariño Quisiera estar soñando Aunque estaría sufriendo Y luego al despertar De este terrible sueño Te seguiré queriendo Lástima que te das Te digo es una lástima Que te das Porque tan solo el tiempo Que nos quisimos No volverá jamás Lástima que te das Te digo es una lástima Que te das Porque contigo Cerro a mi vida entera Y me matarás Adiós, adiós cariño Nunca podré olvidarte Me quedaré tan solo Ha terminado todo Adiós cariño Quisiera estar soñando Aunque estaría sufriendo Y luego al despertar Y luego al despertar De este terrible sueño Te seguiré queriendo Lástima que te das Te digo es una lástima Que te das Porque tan solo el tiempo Porque tan solo el tiempo Que nos quisimos No volverá jamás Lástima que te das Te digo es una lástima Que te das Porque contigo Se va mi vida entera Y me matarás Y me matarás Que te das